¿Qué tal? Buenas noches amigos, por aquí que nos acompañan en el Tebetón, pásenla bonito. Vamos a continuar con música para ustedes, deseándoles de veras que la pasen de maravilla. Vamos a iniciar con este bonito tema para todos ustedes, algo que dice, así, venga de ahí, venga. Algo de la música romántica, para todos ustedes con mucho cariño. Susurro tu nombre, extraño el calor de nuestros rincones, no puedo fingir, si tú estás aquí, junto a mí, voy a morir. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar. Y todo contigo, una sensación, y me dejaba en ti, pensaba en todo día ayer. Y pienso en ti, mi colombula de amor, y pienso en ti, si me suicidó. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad, despierta mi mensa, me alegro a cantar, con esta tristeza, con esta sensación. Y pienso en ti, mi colombula de amor, y pienso en ti, si me mató y me diam, porque te tengo que olvidar. ¿Por qué te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo? Estás tan continuamente sin tu mala idea No entiendes en tus manos aunque no creas 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 ¿Por qué te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Si yo te amo, 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 si yo te Gracias por ver el video.